Una mesa, una mesa que verdaderamente es, este, me impresiona con Alina Duarte, que ya la vi por ahí, ya vi que ya llegó, este, y déjenme saludarla, Alina, ¿cómo estás? Ah, es Carla, discúlpeme, todavía no llega esta, este, es Carla Mote, la historiadora, así que, que nunca me había tocado estar con ella, y como veo de lejos, Carla, este, ya habíamos estado, ¿no, verdad, o sí? No, creo que es la primera ocasión, qué honor, Paco. No, hombre, por favor, Carla, discúlpeme, déjenme saludarla, porque es la primera vez, y como la vi de lejos, sabe que nada más vemos una pequeñita, y dije, Alina Duarte, pero Carla, qué bueno que estés aquí, y déjame saludar también al doctor Víctor Aramburu, el doctor en políticas públicas, con quien sí ya he compartido la mesa en varias ocasiones. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No te escuchamos, seguramente por ahí tu, está apagado tu micrófono. Algo, algo tiene ahí tu micrófono, doctor. ¿Ya no me escuchas? Ahora sí te estamos escuchando. Sí, estaba aquí desconectado. Bueno, sí, buenas noches, Paco, qué gusto en volver a coincidir, ya tenía un rato que efectivamente no coincidíamos en este espacio, pero bueno, pues aprovechamos la oportunidad, y bueno, pues un saludo a Carla. Me comentan que eventualmente también va a estar Alina, ¿no? Pues si ahorita aparece, pues también un saludo. Bueno, ahorita aparece, mira, la Ciudad de México creo que tiene por ahí problemas de lluvias, ¿no? Pero mientras, mientras, ¿qué les parece si empezamos? Tenían preparado el tema de la solicitud del presidente López Obrador para moralizar el Poder Judicial, pero ¿qué les parece si la legislatura de Nuevo León acaba de otorgar un permiso, una licencia al gobernador Samuel García para que busque la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano? Y yo la pregunta que le haría empezando por Carla es, ¿cuánto puede cambiar verdaderamente una carrera presidencial que parece de una sola persona, Carla? Bueno, pues acá vemos que primero, bueno, ahora gobernador con licencia, Samuel García, pues no cumple su palabra, ¿no? Bueno, él había prometido primero que no iba a dejar el cargo de senador para buscar la gobernatura y lo dejó, luego que no iba a dejar el cargo a gobernador para buscar la presidencia y la dejó, al menos esas dos cosas ya la sabemos, que no cumple su palabra. Y bueno, pues está como uno de los aspirantes para ser candidato por Movimiento Ciudadano, la verdad es que Movimiento Ciudadano pues ha estado muy a la expectativa de cómo se han ido acomodando las otras fuerzas políticas. El argumento pues que utilizan es que ellos no van a actuar fuera de los tiempos que marca la legislación electoral y acusan a todos los otros partidos de estar violando la ley. Bueno, es que se han acelerado los tiempos políticos, yo digo que en un proceso de democratización, de politización, y pues nos tienen aquí discutiendo acerca de lo que viene para el 24. MC pues se había visto con algunos posibles liderazgos, por ahí sonaba quien es el alcalde de Monterrey, el hijo de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien pues nada más tenía preferencias porque su nombre es capitalizable, en realidad es un personaje sin mucha experiencia política que salió digamos pronto de esta posibilidad en la contienda interna. Y bueno, pues evidentemente el propio presidente de MC Dante Delgado que también por ahí andaba pues como sonando como posible candidato presidencial. Y otra cosa que también resulta curiosa en estos acómodos políticos es algo pues que se va vislumbrando cada vez más complicado, aunque no lo podemos todavía omitir o decir que no es posible. Y es la posibilidad de que incluso el propio Marcelo Ebrard buscara esta candidatura. Marcelo Ebrard pues cuando no queda en la contienda de Morena como coordinador nacional de los comités de la 4T, pues podría digamos haber buscado esta vía. Recordemos que él ya, recordemos que él ya había sido candidato en alguna ocasión por Movimiento Ciudadano, no es ajeno a este partido político, amigo de Dante Delgado. Y bueno, ahora pareciera ser que no lo sabemos todavía, ya Marcelo no estaría sonando para MC. Y a mí me parece que Samuel pues tiene, o sea, los careos no salen muy altos. Sabemos que MC pues va a dar la batalla electoral, pero ciertamente no es un partido que tenga posibilidades de ganar, ni mucho menos. Más bien buscarán acomodarse con la mayor cantidad de votos posibles. Yo creo que lo que van a querer pues es asegurar su pervivencia y además quizá llegar a crecer en alguno de los estados que estarán, de los nueve estados que estarán en la contienda. Pero pues sí resulta interesante esta figura de la posibilidad de que Samuel vaya por Movimiento Ciudadano.